Ahí en la mitad del camino, y luego se la llevó a la distancia, como si se la llevara el viento. Eh, man, ya para, hombre, llevas no sé cuánto tiempo hablando de la mujer esa, oye. Y seguiré hablando de ella, para que no se me olvide su rostro. Un rostro que jamás volveré yo a ver. Bueno, pero conmigo no cuentes para que te escuche, Pau. Pau, ven acá, Pau. Pau, yo te dije que no quiero hablar contigo. Pipe, ¿te tomas un rostro? Ah, gracias, Pau. Oye, ¿y si de verdad aparece tu familia, qué vas a decir? Ya veré qué hago. Ahora más que mi familia me preocupas tú, que todavía sigas aquí. Desde esta mañana deberías haber tomado camino para la Guajira. Bueno, tenía que ver a la vieja Sara. Ay, Pipe, pero tienes que hacer ese negocio. Bueno, por ti, por mí, y por nuestro hijo. Está bien, voy a esperar hasta la tarde, pase lo que pase. Y después manejo toda la noche y así recupero el tiempo perdido. Cuidado. Qué raro que tu papá y tu mamá no hayan llegado. Sí, es como raro. A lo mejor la chiva se retrasó o se varó. ¿Quién sabe qué pasaría? ¿Tú quieres que yo vaya a buscarlos? No, lo mejor es que usted no se mueve de aquí, general. Usted menos que nadie. Hasta que ocurra lo que va a ocurrir. ¿Alguien se habrá acordado de mandarle un telegrama a los hijos? Imagínate los obreros que bajaron a avisarnos. Se habrán encargado de eso. Entonces no van a llegar nunca porque están demasiado lejos. ¿Qué más llegó, May? ¿Quiénes son? Es Simón con... Y Alfonso Cote. Y nadie más. Sí. ¿También llegó Rafael? No. No. Yo sé que no es él. Hace mucho tiempo me ofreció una visita. Se la va a tener que cumplir en el cementerio porque se olvidó de mí. Seguro que es Rafael, madrina. No, niña. Si no es él. Si hubiera sido Rafa, habría llegado cantando. ¿Cómo andabas metido que no teníamos noticias? Eso es lo más importante ahora, Kripp. Lo importante es saber cómo está la vieja Sara. ¿Cómo andabas metido que no teníamos noticias? La madrina dice que no eres tú quien llegó. Pero claro que soy yo, May. Dice que no llegaste cantando. Por Dios, ¿cómo voy a cantar si la madrina se está muriendo? Eso dice ella. Anda, Rafa. Ana. Tengo que hacerle a la vieja Sara Una visita que le ofrecí Pa' que no diga de mí Que yo la tengo olvidada También le traigo su regalito Un corte blanco con su collar Pa' que haga un traje bonito Y flequete por el plan Y flequete por el plan Pa' que haga un traje bonito Y flequete por el plan Para que diga Que este regalo Que este regalo se lo hizo un compadre De su hijo Emiliano Amigo de ella también Que se llama Rafael Y amigo de ella que se llama Rafael Dios mío Esto es lo más bravo que yo he hecho en toda mi vida Sí, sí, sí Ahora sí te creo Que Rafa Se oye una voz en la noche Se oye una voz que la llama Y ese soy yo y Poncho Cote Llamando a la vieja Sara Y ese soy yo y Poncho Cote Llamando a la vieja Sara Y ese soy yo y Poncho Cote Llamando a la vieja Sara Y ese soy yo y Poncho Cote Llamando a la vieja Sara Pa' que no diga La vieja Sara Que yo solo vine Fue a saludarla Pa' que no diga La vieja Sara Que yo solo vine Fue a saludarla Pa' ver si me va a repetir Todo lo que ha dicho de mí Pa' ver si me va a repetir Todo lo que ha dicho de mí Sara Teresa Que está muy agradecida Que hayan venido a acompañarla Que suban Que quiere darles el último adiós Matilde ya ha estado mucho tiempo con ella Debe estar a punto de morir Madrina Aquí le traigo su regalito Me iba a olvidar ¿Verdad? Gentil Hubiera sabido de esto Mándose un cuarto más grande Máye Acércate Déjenme con ellos Yo quiero despedirme De este par de hijas Será mejor que la dejen descansar Sara Ay Emiliano Voy a tener toda la eternidad Pa' descansar Déjenme con ellos Pa' mí que es la última vez Que la vimos con vida Y tu familia nada Que llega de Sideria Cuánta pena Me han causado Ustedes dos Tú Rafa Porque pensaba muerto Y tú May Porque te veía casada Con el espuelón Que es lo mismo Que está muerto Ay no te enojes May Que un moribundo Tiene derecho a decir Lo que piensa Ven Arrodíllate Ven Arrodíllate Que quiero verte bien la cara Madrina no sigue hablando Que eso la puede cansar No he parado de hablar Es de que aprendí Rafa El cuerpo y la botella Tienen cuello de botella Grandes por dentro Y con un huequito así Por donde tiene que entrar y salir la vida El rojo Entra y sale por un huequito así Como los hijos Empiezan siendo chiquichicos Y después se vuelven serios Grandes y bigotones Y se olvida que salieron Por un huequito así Y que la vida de uno Se fue detrás de ello He tenido tres hijos Pero como si hubiera parido cien Sí Porque No solamente lo llevé A la pila de bautismo Sino que sufrí el sufrimiento De quienes los estaban pariendo De tu mamá May Que en la gloria esté Y de la tuya Rafa Me enterraba las uñas En la palma de la mano Y solamente quería saber Si eras hombre Para no darle un sufrimiento A tu papá Ay Como si ser mujer Fuera un pecado De niño Rafa Parecías un buscapié No te podías quedar quieto Y tu madre Una muñequita De porcelana Toda bonitica De las que me trajía El hermano y mi papá Que era marito De España Creo que las trajía Los he visto crecer Después volverse muchachos No te podías No te podías